bienvenidos amigas y amigos de este podcast llamado en defensa propia mi nombre es erica de la vega y ya se acabó finalmente terminó la espera porque hoy les presento la conversa que tuve junto a camila cannaval en venezuela todo el mundo la conoce porque ella tuvo una exitosísima carrera como presentadora de televisión desde que tenía 20 años para aquellos que no son venezolanos les cuento camila cannaval es como la bandera de venezuela ella pudiera estar dentro de las estrellas de la bandera porque es tan famosa como una arepa con un carisma único que logró hacer clic con la audiencia venezolana para siempre a camila se le abrían las puertas por toda venezuela de par en par pero en el 2010 decidió emigrar a miami junto a su familia y ya ahí las puertas no se le abrieron con tanta facilidad a ella le dijeron mire póngase ahí en la fila y espere su turno como mucho nos pasa no cuando emigramos pero ella ha sabido sobrellevar todo eso y lo comparte de forma sincera yo les digo yo este episodio lo disfruté muchísimo porque a pesar de que camila y yo nos conocemos desde hace 20 años finalmente tuvimos el chance de sentarnos a hablar en profundidad de tantos temas no sólo de la reinvención que en su caso han sido muchas hablamos de las cosas que verdaderamente le apasionan hablamos de ella como mamá de su emprendimiento de sus miedos y de las pérdidas que le ha tocado vivir porque no solamente perdió el trabajo de su vida de sus sueños también vivió pérdidas más duras como la de su hermana valentina y la de su mamá hace pocos años pues hoy camila canabal tiene una marca de carteras que lleva su nombre y una tienda donde vende sólo las cosas que a ella le gustan dice que tiene su propio programa de televisión a través de las historias de instagram sin embargo aclara que aunque parece que comparte mucho esa es una pequeña parte de su vida grabamos este episodio los nuevos espacios de we work de wingwood en la ciudad de miami con un público muy querido que no solamente vino a acompañarnos sino a inspirarse junto a una mujer que solamente irradia pura buena vibra y también les cuento que si se suscriben a mi newsletter en mi página web erica de la vega puntocom además de recibir todas las semanas información útil para aplicar en sus vidas camila canabal regaló un código de descuento para que puedan comprar productos seleccionados en su tienda online camilacanabalshop.com bueno no voy a seguir hablando les voy a dejar la conversa que tuve con camila canabal fue una conversa larga y bien intensa agarren unos pañuelitos porque quizás hay unas lagrimitas que salgan por ahí y celebro mucho a camila porque ella la verdad que tomó hace muchos años la decisión de ser feliz y esa decisión la tomó en defensa propia camila para que los que nos están viendo ya sean youtube o escuchando en las diferentes plataformas no se pierdan de nada ya camila dijo que estuvo a punto de llorar si la verdad estaba ella escuchando tu presentación y ha sido de las presentaciones más bellas que me han hecho chica pero por qué y te digo yo soy lloroneta los que me conocen saben pero no es una cosa de edad camila que te ha puesto lloroneta no quiero saber gracias pero siempre tan directa no no porque yo me he puesto llorona con la edad la edad la edad te genera una sensibilidad especial y yo creo que la edad cuando te vas acercando a los 40 y cuando la pasas ya y la gente que me escucha decir esto dice y cuando pasen los 50 verás o sea que yo no sé en qué nos vamos a convertir Erika pero no importa pero siempre fuiste llorona o sea si siempre fui una persona sensible sensible exacto muy sensible bueno una de las cosas más lindas de hacer esta entrevista es que me une una amistad de 20 años contigo por eso me emocionó mucho ya voy a empezar yo en estos días yo estaba explicándole a un amigo muy amado lo que yo sentía cuando te veía cuando compartía contigo y es como volver atrás 20 años es como volver a unos momentos muy felices de nuestra vida 20 años salidas todo lo que compartimos en RCTV recorrimos el país completo no solamente en RCTV sino con Telcel ¿te acuerdas? es que es imposible que me olvide de ninguno de los momentos que viví contigo le explicaba a George a George Harris a George Harris que yo le decía mira cuando yo comparto con Erika yo siento algo especial que no siento con mucha gente porque es como que te siento parte de mi vida y de mi juventud y de mi aprendizaje y de mi carrera y no sentías Camila que esa vida nos iba a durar para siempre que la tomábamos como normal totalmente tú sabes que cuando yo y a ustedes también les cuento y a las personas que están en casa viéndonos y escuchándonos que cuando yo tuve mi primera hija y le quise llamar Joaquina en honor a mi padre que se llama Joaquín yo tengo una prima que vive aquí desde hace muchísimos años es americana y me dijo Cami ¿tú estás segura de ponerle Joaquina? Joaquina, Joaquina nobody can pronounce it nadie lo va a poder pronunciar y yo le dije la frase célebre yo nunca voy a vivir en Estados Unidos primera lección de la noche nunca digan nunca mira se me paran todos los pelos pero luego fui más osada porque a la segunda le puse Guillermina Guillermina yo te voy a decir yo me acuerdo en el sitio donde yo estaba sentada en casa de Luis Chatén en la fiesta que él hacía de diciembre cuando eran fiestas exclusivas ya después eso se volvió una verbena sí ya después era un kiosco de guarapito un kiosco de perro caliente pero cuando era gente exclusiva gente como uno me acuerdo que estábamos sentados en el balcón de su casa y tú empezaste a decir cuatro nombres porque ella quería tener cuatro hijas cuando tuvo dos dijo ya no mentira era locura ¿cuál era? yo me acuerdo decirte no le hagas esa maldad a tu hija porque era Joaquina Guillermina la verdad Guillermina iba a ser Martina pero bueno no sé después yo conocí una niña en uno de mis viajes a Uruguay para los que no saben yo nací en Montevideo y a los dos meses por la dictadura mis padres se van a Venezuela y es así como me convierto en una venezolana que nació en Uruguay siempre me... es una forma en la cual yo me identifico con esta frase o con esta forma de explicar lo que soy porque a la vez la gente me dice ¿eres venezolana o eres uruguaya? soy una venezolana que nació en Uruguay pero bueno lo que les decía es que yo conocí una niña que se llama Guillermina en Uruguay me enamoré de ese nombre y pues nada ahí le cambié el Martina por el Guillermina mi hija hoy en día le dicen Kiki Kiki Blavia no, no yo voy a aclarar te quiere cambiar el nombre te obliga a decirle Kiki ella no permite que tú le digas Guillermina y todos los días me dice mamá ¿por qué me puse esta sanada? y yo le digo mi amor lo vas a entender cuando espérate un poquito cuando sea mamá yo me voy a cambiar el nombre tú estás clara que yo me voy a cambiar las dos se llaman Guillermina Valentina por mi hermana Valentina que en paz descanse y Joaquina Valentina pero yo espero pero Joaquina está bien con su nombre Joaquina está sí, Joaquina es feliz con su nombre es la única Joaquina del colegio Guillermina creo que también pero Joaquina es más comercial ¿por qué se ríen? sí Joaquina es más comercial por María Joaquina de Carrusel sí, sí Guillermina bueno aquí hay bastantes argentinos de Miami y hay Guillermina no es tan espantoso el nombre como para la gente por lo menos con la que uno vive pero a mí me parece espectacular Guillermina ¿a ustedes qué tal les parece? ¿qué? es un nombre lindo gracias Erika no tienes que decir nada después de esa cara que está yo te lo dije yo te lo dije antes de que Guillermina naciera sí, es verdad sí, es verdad bueno a mí me gusta cuando yo era chiquita hace 44 años atrás Camila tampoco era un nombre tan popular no era un nombre muy común y Erika tampoco pero bueno como que yo no me hice preguntas mira por ahí dieron pero no eran feos gracias no importa al final yo creo que cada persona le imprime a su nombre claro energía amor mira Kiki más adelante de repente hace su storytelling su storytelling y dice mi mamá me puso Guillermina y yo no estaba de acuerdo y ahora que crecí me siento tan especial y le agradezco todo pero deja que crezca o a lo mejor se lo cambia sí también tú sabes que en este país la gente se puede cambiar el nombre yo me cambié mi nombre ¿cómo así? bueno yo me llamaba Erika Patricia de la Vega ajá me puse Erika de la Vega no perdón aquí eres Erika P sí Erika P Erika Patricia Erika o sea aquí hay un rollo con los nombres sí y aquí no están acostumbrados en Estados Unidos cuando digo aquí en los segundos nombres sí yo trato de ser romántica y explicarles Joaquina Guillermina esos son sus nombres los nombres que yo escogí para ustedes ustedes tienen la personalidad para mantenerlos pero ustedes imaginan una niña de casi 13 años una teen obviamente ella le resbala todo lo que yo le diga pero eres tú la que también lleva esa personalidad porque tú puedes con todo hasta con un hombre así ¿te parece? sí Camila es que tú tienes esa energía tú eres auténtica tú tienes tú sabes a ti no te importa lo que piensen los demás de ti para nada y tú puedes contra todo o sea ahí como yo leí en una entrevista que estaba imagínate tú levantando información para esta si yo a veces hago esas cosas una persona que conozco tanto pero me gustó porque te leí en serio y tú decías ahí que parte de lo que te pasó cuando cumpliste 40 años que coincidió con tu venida a Miami es que perdiste la pena perdiste la vergüenza que a ti no te dio nunca pena tocar una puerta jamás ni pedirle a nadie epa aquí estoy échame una mano ¿cómo entro aquí? nunca tú sabes que cuando yo pensé cuando comencé a venirme cuando cerraron RCTB que fue uno de los momentos más duros de mi vida y es horrible volver a recordar ese momento sin tener que es increíble perdón ponle pito a esta parte no aquí puede decir groserías pero con con causa groserías como sí pero yo recordar Radio Caracas es y recordar ese momento que lo vivimos juntas esa noche del 27 de mayo del 2007 nunca se va a borrar de mi memoria fue una marcó mi vida como otras cosas que me han acontecido en un antes y un después porque además yo soy una optimista loca loca irresponsable irresponsable yo siempre pienso que todo va a salir bien yo siempre pienso que nos vamos a salvar yo siempre pienso que todo se va a mejorar y yo hasta le pedí al presidente que reconsiderara yo me acuerdo fue muy criticada y te voy a explicar yo vengo mi familia es cubana ¿no? y este señor era mejor amigo de Fidel Castro yo no soy optimista Camila yo vengo a un lugar pesimista negativo de dolor yo vengo a un lugar completamente diferente aunque en Uruguay también hubo dictadura pero yo no tengo en mi vida yo no soy eso es que esto es algo muy mío claro y también es muy mío lo otro siempre yo me espero lo peor me encanta ella porque es tan auténtica ella habla de autenticidad mi familia es cubana pueden entender que mi mamá escribió en un diario que se iba en un barco y su familia lo estaba despidiendo en unos peñeros y ella escribía a los 14 años ellos no saben que volvemos en 6 meses mi mamá tiene 72 años no ha vuelto a Cuba ¿entiendes? para que veas de donde parte mi familia claro entonces cuando tú le pides al presidente sabes que yo lo tenía atravesado de que nació cosa bella tú le decías presidente está a tiempo está a tiempo y yo ¡qué bella! porque además que guáramos además decírselo porque me acerqué a la cámara nunca lo voy a olvidar me acerqué a la cámara del centro de tú a tú yo decía qué loca claro le dije presidente yo sé que usted está viendo esta transmisión loca con todo respeto porque decía qué bueno que alguien se lo diga y que se lo diga con respeto porque el problema que cuando uno tiene diferencias con otra persona es que no no tiene la capacidad de acercarse y hablarle sino mantener la guerra y tú en esta guerra que estábamos viviendo tú te acercaste el televisor y te preci ande pues se va a poner con esa le dije usted está a tiempo estábamos en vivo directo le dije son las 3 de la tarde o 2 de la tarde era temprano todavía y el cierre estaba planificado para las 12 de la media noche y bueno yo siempre tuve la esperanza porque yo soy así nací así no sé ni por qué porque yo también vengo de unos padres que huyeron de la dictadura también sin nada con 100 dólares en el bolsillo cuenta mi papá que salió de de Montevideo conmigo en brazos de dos meses y yo nunca me atreví a ver el negro tú te acuerdas eso ustedes se acuerdan que se fue a negro la pantalla y supuestamente apareció el himno nacional del otro lado o en el otro canal yo nunca lo vi porque yo no tuve fortaleza para ver eso y además porque yo soy una optimista siempre pensé que no iba a pasar entonces yo en ese momento cuando Nelson Bustamante estaba allí estábamos todos en el lobby yo no quise voltear a los monitores y yo recuerdo ese momento lo tengo vívido en mi memoria yo volteé y estaba Jesús el productor ¿te acuerdas Banana? le decíamos Banana y tenía 25 años trabajando en Radio Caracas y él solamente me hizo así solamente me hizo así y yo sentí ese recuerdo para mí es lo más cercano a lo que se vive en una sala velatoria cuando alguien muere cuando hay tristeza hay silencio Camila tú sabes que yo no me acuerdo yo más bien cuando yo vi momentos así me da un blackout yo no me acuerdo la mitad de lo que pasó porque mi mente protege pero sí recuerdo el sonido después que terminó el himno nacional dentro del canal el silencio ustedes vieron esta película que se llamaba no era Titán era Poseidón la primera la primera que era la más cruda la más para los viejitos el silencio de un submarino cuando ya está bajo el agua ese silencio oxidado tú no te acuerdas que había un silencio como que hacía ruido me acuerdo que molestaba era una cosa como insoportable era una cosa como que no y me acuerdo que después tuvimos que salir por la puerta de atrás que era lo más injusto y nos fuimos juntas con Chatén estaba Nelson en el mismo carro en el único que el mío que estaba cerca de la puerta de atrás porque lo irónico es que damos la cara esta señora acababa de pedir al señor presidente que no cerrara el canal que estaba a tiempo y lo irónico es que tuvimos que salir todos por la puerta de atrás era como degradante era así como que este mundo se volvió loco porque había gente protestando en la puerta de enfrente y ese día y ese día fue un día uno de los días más tristes de mi vida y de verdad la marcó como un antes y un después porque para mí Radio Caracas fue esa organización que permite que tu sueño de niña se haga realidad yo nunca tú cuando eras chiquita querías ser artista Camila siempre Camila Cannaval el observador yo así jugaba ay siempre de hecho hay un cuento mis padres son médicos mi mamá que en paz descanse y mi papá sigue ejerciendo como médico cardiólogo y mi mamá me contaba que había un vecino que un día le contó a ella que le dijo mira anda a la casa que tienes todo el día en la calle jugando que no se queda anda a la casa porque cuando usted cree que usted tiene que ser como sus papás médico yo la miré así y le dije yo voy a ser artista yo o sea siempre siempre quise y siempre quise pero sin embargo estudiaste turismo no estudié turismo porque presenté en la católica para estudiar periodismo y no quedé entonces empecé a estudiar turismo para bueno para no perder tiempo porque además me gradué muy joven de 16 años luego que me graduó decido irme tu primer trabajo fue en Barquisimeto pero decido irme a estudiar letras para luego hacer el cambio para periodismo ay sí que aburrido eso y cuando tenía un año haciendo letras además campurusísima venía de Barquisimeto no conocía nada Caracas me aterraba porque era de Barquisimeto toda la vida porque Caracas aterra hasta para que el que es caraqueño a mí me daba miedo Caracas no lo conocía y entonces un día estaba como muy muy triste llamé a mis padres que siempre han sido como mis mejores amigos y les dije yo estoy muy frustrada yo no de aquí a que me den el cambio y mi mamá me dijo ¿por qué no pedís trabajo? y comenzás a hacer lo que te gusta y después ve ¿qué haces? y entonces yo llamé un amigo que se llama César Granados que todavía trabaja en televisión en Barquisimeto y le dije César yo lo conocía y le dije cúnchale yo quiero trabajar en algo de televisión pero tú sabes hacer algo no sé nada y entonces él me dijo mira no te ofendas pero si quieres puedes contestar los teléfonos de 12 a 2 de mi programa él tenía un programa que se llamaba El Show de César Granados y los contestas y si tú quieres aprender Camila aquí tengo todo el espacio para ti tienes el estudio los camarógrafos si quieres lo que quieras entonces yo empecé contestando los teléfonos me quedaba todo el día al tiempo estaba haciendo coordinación de piso al tiempo estaba arriba con el director haciendo generador de caracteres al tiempo estaba produciendo y ayudando a cortar y pegar imágenes pero siempre diciéndoles yo quiero ser presentadora yo quiero ser presentadora yo quiero ser presentadora y en una oportunidad en Promar Televisión surgió un espacio para ser presentadora me lo ofrecieron y me tiré de cabeza pero claro y era en vivo sabes que eso pasa mucho en los canales en la radio también que siempre hay como una vacante por ahí que se abre cuando mucha gente tiende te pregunta ¿qué debo hacer para trabajar en televisión? ¿qué hago para trabajar en el radio? tienes que estar ahí tienes que estar ahí es un tremendo tip pero claro porque mira cuántas locutoras no estaban ahí en el momento que la locutora principal faltó cuántas anclas de noticias salieron en televisión cuando hubo una emergencia y no estaba la verdad la periodista y tuvo que hacerle una productora y se quedó al aire lo que estás diciendo es tan cierto que este programa que se llamaba imaginación era para otra persona que al final no lo pudo hacer y por eso me dicen a mí para entrar a hacerlo y bueno yo comencé con imaginación siempre pensando en Caracas y especialmente en Radio Caracas Televisión para ser honesta no sé por qué llámalo destino no sé por qué pero siempre pensé más en Radio Caracas que en Benevisión y bueno es que creo que también RCTV para esa época o por muchos años siempre se atrevió a hacer otras cosas Ignacio Iscaray me recibió un video lo envió a María Juana Marrero la directora de Talento Artístico de Radio Caracas y ella me llamó para un casting yo fui compré mi mamá me prestó su carro compré unas flores se las llevé a la Divina Pastora con mi hermano y mi hermana las dejé allí manejé yo hasta Caracas presenté el casting al otro día y regresé y cuando venía por Valencia recibo una llamada de Radio Caracas Televisión wow que rápido así fue de rápido así de buena muy buena que era niña que talentosa no y ahí recibí Camila hola mira te estamos llamando a Radio Caracas soy María Eugenia quedaste en el casting mira otro momento que marcó mi vida en un antes y un después yo no lo podía creer yo lloraba y lloraba y lloraba emocionada fue imagínate una niña de barquisimeto hija de dos médicos nunca mi papá me dejó hacer nada modelaje no vos estudiá que modelaje de nada que modelaje o sea yo nunca hice nada de esas otras cosas porque mis papás siempre quisieron que estudiara de hecho después me gradué de periodista haciendo aprieta y gana porque mi papá insistía ya tenía carrera estaba haciendo aprieta y gana pero mi papá insistía que estudiaba los fines de semana estudié los fines de semana y me gradué en la en la Cecilio Acosta en Barquisimeto viajábamos todas las semanas a Barquisimeto y allí me estudié con mi esposo y con mi suegra fue lo máximo y mi cuñada y nos graduamos los cuatro de periodismo ella presentaba los exámenes por ella no no ella era famosa paridos muchachas haciendo aprieta y gana la carrera de periodismo y bueno y fui mamá de Joaquina y de Guillermina pero el cuento iba que María Eugenia me llamó y me dijo que iba a hacer este programa que no era aprieta y gana era la tropa de vacaciones eso era como un viernes y me dijo pero tienes que estar aquí el lunes y bueno cuando yo llegué a la casa fue súper emocionante tenía una nota en la cama yo recuerdo todo esto vividamente de verdad porque esos momentos que fueron tan especiales para mí de Panchi de mi esposo que nos íbamos a qué edad te casaste tú Camila a los 23 súper joven cuando tú estabas casada tú tenías hijas y nosotras apenas estábamos medio yo estaba casada y tú salías con Capriles bueno por eso te digo nosotras por eso te digo nosotras salimos juntos muchas veces apenas estábamos como que pensando a ver cómo que era la cosa de hecho mi relación con Enrique que lo conozco desde hace muchos años viene por Erika y por eso lo adoro lo adoro yo también lo adoro y lo respeto mucho y lo respeto es una persona especial que ha trabajado incansablemente por Venezuela y en donde quiera que pueda vamos a darle un aplauso a Enrique para que lo sienta caramba encantaría que lo vea y ese amor viene de nuestra época de nuestros 20 años que salíamos a rumbear claro pero mientras nosotros teníamos novios terminábamos con unos agarras bueno tú duraste un poquito yo duré con Enrique sí me gusta el dolor pero tú estabas casada o sea tú tenías una relación de casada nosotros no entendíamos mucho pero chévere porque Panchi se ha acompañado a lo largo del tiempo en todas tus aventuras en todos tus trabajos en todas partes ha estado Panchi Panchi es un golden retriever no sé cómo es en la casa como todos los hombres como todos los hombres tiene sus detalles claro claro sí 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 como todos los hombres yo lo sé este pero sin duda si yo tengo que hacer un balance de mi vida de pareja lo mejor que me ha pasado en mi vida es haberme casado a los 23 años y haberme casado con él seguro yo creo que más nadie tiene la capacidad de aguantarme de verdad se lo digo de corazón sí sí pero él debe tener algo también que tú le aguantes ¿no? bueno o sea que sea algo bueno yo te aguanto pero tú me aguantas sabes que somos muy distintos en la personalidad él es tranquilo pausado calmado mi cable a tierra para que Panchi pueda pase una noche sin dormir por una angustia no eso tiene que ser una cosa enorme en cambio yo no ay las mechitas me quedaron mal no duermo la angustia pero bueno lo cierto es que Camila después de esa oportunidad es el equilibrio ahorita vamos más con Panchi pero después que tú este es que vamos estamos saltando es que quiero saltar porque no vamos a quedar tres horas aquí es verdad sí es que ok Camila se convierte en una figura de la televisión venezolana después hace un programa que se llama Preti Gana que estuvo unos buenos años al aire seis seis años fuiste imagen de muchas marcas en Venezuela de fundaciones y de repente un día para otro yo me enteré que tú te fuiste a Miami por medio de mi jefe en la radio Camila se fue a vivir a Miami año 2010 sí año 2010 16 de julio del año 2010 entrega este maravilloso país al cual muchos venezolanos y muchos inmigrantes les debemos mucho porque nos ha abierto las puertas para ofrecernos una segunda oportunidad de vida pero por esa decisión tan rápida no esa decisión no fue nada rápida fíjate de dónde viene y estoy segura si Dad Dager y Alejandro Rivalta ven este video y esta conversa van a estar de acuerdo son como los testigos el día del cierre de Radio Caracas Dad me comentó ella en una de estas conversaciones que hacíamos me dijo mira Dad es una actriz venezolana sí perdón me encontraba haciendo otra cosa que no fuese televisión para mí no hacer televisión era un golpe bajo porque imagínense yo viví todo y pensar irte a Benevisión o sea no pasó por tu mente no 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 pasó por mi mente como que fue como una decepción muy grande de todo lo que había pasado en el país de todo lo que le habían hecho a Radio Caracas allí estaba como muy decepcionada y muy desorientada y tres días más tarde llamé a Dad y empecé a hacer mis papeles para hacerme residente en este país y mi esposo Panchi ustedes saben que los hombres son amadísimos a un Golden como tú dices Golden Retriever ajá pero ellos son limitados nosotros somos infinitamente superiores para que Panchi no vea esto Panchi siempre lo digo y siempre dice pero porque el bullying bueno no el tema está en que pero para qué vas a hacer eso para qué yo lo quiero hacer con calma porque no sé hay que recordar que Radio Caracas Televisión y no me cansaré de decirlo a las personas que éramos figuras de alguna forma principales del canal nunca nos votaron a mí nunca me votaron a mí me siguieron pagando mi sueldo como si estaba siendo aprieta y gana no sabía sí tú no trabajabas en nómina en Radio Caracas en ese momento no yo me había ido a ser latino de Canaido yo era parte del staff de Radio Caracas Televisión por eso yo hasta el último día de mis días defenderé y seré cara con mucha alegría pero sobre todo con mucho agradecimiento de Radio Caracas nunca me votó yo tenía un maravilloso sueldo en el canal un sueldo extraordinario con el cual pude comprarme mi casa mi primer carro de mi vida me lo compré gracias a Radio Caracas Televisión un palio blanco un palio vino tinto pero tú estás con un carro verde pero ya ahí tenía tenía platica no el cuento lo voy a contar rapidito porque fue maravilloso en Radio Caracas yo cuando llegué a Caracas no tenía carro y me perdía en el metro y yo hacía la tropa de vacaciones ¿se acuerdan? únete a la tropa con Mónica Pascualoto y María Alejandra Requebra pero la primera fue con Rafucho el Maracucho sí la primera Camila Camila y Rafucho el Maracucho qué risa no te acuerdas de eso bueno entonces yo no tenía carro yo alquilé un cuarto a una señora mayor a una cuadra de la campiña a una cuadra y yo caminaba y bueno era lo máximo cuando llegaba vi eso estaba full de gente firmaba autógrafos en la entrada y entraba y hacía mi programa de lunes a viernes en vivo eso fue una gran escuela para mí claro cinco cámaras de televisión cuatrocientos muchachos en vivo pegando gritos y yo nada hacía ese programa de lunes a viernes así comencé a aprender a hacer tele pero yo iba a mis pruebas de vestuario y todo en metro y me perdía que si para lo verde y yo iba para el otro lado que si yo no sabía y un día empecé como a preocuparme porque me estaba perdiendo mucho y llamé a María Eugenia Marrero y le dije María mira yo me pierdo y en estos días firmé autógrafos en el metro como hora y media porque ya el programa era super visto claro ajá y Radio Caracas era muy visto y la gente me reconocía imagínate que emoción yo quería firma autógrafo yo pagaría por firmar autógrafo porque para mí era emocionante que me reconocieran en la calle en fin cuento corto me dijo ven la semana que viene y cuando ven la semana que viene y cuando fui me dijo averigua cuánto cuesta la inicial de un carro que te lo vamos a comprar y yo llamé a mi papá llorando pa me van a comprar un carro mi papá y mi mamá no habían tenido dinero nunca para comprarme un carro porque eran médicos toda la vida trabajaron mucho y hasta ese entonces no habían tenido para comprarme un carro ellos tenían cada uno su carro y mi papá que ya voy a ir a la Fiat y mi papá fue a la Fiat en la avenida Venezuela en Barquisimeto y me dijo deciles que son 1800 bolívares yo nunca olvidé de eso María Eugenia 1800 bolívares venga a buscarse 1800 bolívares me dieron mis 1800 yo fui a Barquisimeto y retiré mi carro cero kilómetros que todavía puedo oler que maravilla que buen cuento ese día que lindo pero bueno para terminar el cuento de Radio Caracas nunca me dejaron de pagar mi sueldo luego no sé si recuerdas que fue Radio Caracas Internacional pero también nos lo cerraron y nunca y yo recuerdo el día que yo empecé a buscar opciones y fue así como llegué a Casa Club TV y decidí irme y fui a la oficina de Eladio Lares y Eladio no lo podía creer porque yo le dije doctor me voy ¿cómo que te vas doctor? y yo lloraba lloraba yo claro porque tampoco podías quedarte en un lugar donde no estabas haciendo nada cobrando una plata cobrando una y yo tenía en ese momento 34 años pero para mí fue muy dura esa decisión porque una parte de mí se quedó en el edificio uno besé y vivirá ahí por siempre siempre joven siempre 20 añeras con escarcha una parte de mí vivirá ahí por siempre y por esa historia bonita que me une a Radio Caracas que además nunca me pidió marchar ni ponerme una camiseta de ningún color y nunca me pidieron nada a cambio nunca nunca vi ninguna nunca tuve una propuesta indecente de ningún tipo al contrario siempre fui una niña del interior protegida protegida por los directivos de Radio Caracas así me sentí me sentí protegida por el doctor Marcel por Eladio por Daniela Bergami por Julián Isaac que me dieron la oportunidad por María Eugenia Marrero y toda la gente que me Rogelio Jawa nuestro jefe que lo amo y bueno está viviendo ahora aquí en Miami es un gran amigo me sentí muy protegida y cuando salí embarazada imagínate cosas detalles como este salí embarazada y tenía dos meses y medio y un día siendo apritigana como manché un poquito perdón pero yo no tengo filtro como dice Valentina no importa son cosas naturales claro y me acuerdo que sentí que había manchado estaba embarazada y fui al baño ay Dios mío señor y bueno a la semana siguiente les dije tengo que irme porque tengo miedo y además me pegó mucho el embarazo de Joaquina me fui hasta que nació Joaquina y cuando nació Joaquina no quería volver porque me dio como una locura que quería estar todo el tiempo con la niña y volví a los seis meses y todo ese tiempo me esperaron mi espacio María Alejandra Requena me hizo ¿tú te acuerdas cuando estábamos grabando ahorita que dices eso? porque si Camila es intensa imagínense la embarazada ¿fuiste tú? ajá ¿fuiste tú? estábamos grabando un comercial de Telcel escuchen esto de una cosa nos estábamos vestidos de duendes porque siempre nos disfrazaban de cosas y tal éramos unos duendecitos y estaba Chatén y César Miguel Rondón y Gilberto no sé sí, sí y Pedro y Pedro Castillo ajá y Camila que siempre está dispuesta charachera que siempre está hablando no sé qué nada todo chévere no sé qué ese día está como que ay como que huele mal y me arrastraba y cuando decían cinco minutos de calzo ay tengo sueño ay no que fastidio hasta cuando será esto como que Camila tú no eres así no, 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 no tú no eres así déjame eso a mí tú no qué bella tú no, tú no eres así y se quejaba de todo estaba insoportable y yo de la nada que yo no sé nada de esto le digo Chama tú estás preñada porque estás inmamable ajá no chica estás loca nada que ver yo no estoy embarazada me llamó los dos días no es que ese día fue el día que gracias a ti ajá yo iba es más me acuerdo iba por las Mercedes yo vivía en Alto Prado y llamé a Panchi compra una prueba de embarazo porque a mí me había venido la menstruación que ahí está Joaquina no era la menstruación era otra cosa y yo no sabes yo dije además que había buscado una sola vez qué aburrimiento yo había empezado ese mes a buscar y llegué y me hice la prueba de esa de orina y la gonotropina coreónica a todo lo que da embarazadísima pues exacto así fue que me enteré que estaba embarazada de Joaquín y a los tres a dos meses y medio tres le dije a Radio Caracas que me sentía mal me fui y volví cuando Joaquina tenía seis y luego salí embarazada al año y medio salí embarazada de Guillermina y otra vez con Guillermina trabajé más en Radio Caracas pero igual te vas cuando quieres y vuelves cuando quieres esta es tu casa Radio Caracas siempre fue así bueno lo cierto es que no solamente se acabó RCTV sino se acabó Venezuela para ti te viniste a vivir a Estados Unidos con una decisión que tenías cuando tú te viniste que tenías en la cabeza cuál era tu plan voy a venir a a trabajar en televisión cállate la boca claro no se te ocurre que este talento de televisión se iba desperdiciado por amor al señor yo que soy tan buena imposible claro jamás una empresaria carteras era una cosa para otra gente ¿y qué empezaste a hacer? porque yo recuerdo también cuando venía para acá no veíamos mucho y recuerdo también cosas que te decían cosas que te pasaban bueno yo cuando yo obviamente empecé a tocar puertas hice unas participaciones especiales siempre pensando en que alguien me viera o que me descubriera o que se dieran cuenta que yo tenía talento que yo era buena para la televisión estuve como dos años haciendo un segmento de moda en Univision además eran esos segundos de pasión porque dos minutos y medio algo así sí era como de tres y tres y medio después de hacer un programa de tres horas sí y para mí era lo máximo y eso lo hice como por dos años y toqué puertas y fui a Telemundo y fui a Univision y me reuní con vicepresidentes y un día hace cinco años fui a Telemundo y me di cuenta que la persona que me entrevistaba me había entrevistado por compromiso yo me di cuenta de eso fue como sabes cuando te entrevistan que no tienen ni idea de lo que has hecho o de quién eres o de tu trayectoria ni nada sino que ajá cuéntame y entonces yo le contaba emocionada pero bueno soy rubia pero soy inteligente yo me di cuenta yo dije de hecho no te decían que no ibas a tener éxito porque eras rubia no hubo alguien que te dijo eso que era ah sí, sí, sí que aquí había que ser tipo Pocahontas tipo latina a uno le dicen de todo y hablar mexicano y todas esas cosas y yo hasta pensaba bueno yo puedo pronunciar las S nunca nunca he estado de acuerdo con el tema del acento neutro siempre pienso que la autenticidad del ser se debe permanecer bueno sobre todo lo que haces en televisión porque una actriz un actor pero nosotras no porque nosotras somos presentadoras somos conductoras y un presentador y un conductor muestra más allá del libreto que tiene parte de su personalidad de su carisma de lo que quiere o sea no suena igual no lo suelta igual jamás lo que sí estoy de acuerdo es cambiar la piscina por la alberca y la rumba por el reventón obviamente para que se entienda pero siempre y yo creo que esas cosas han ido cambiando creo que hoy en día ya se acepta mucho más que cada uno hable con su acento pero en todo caso sí a uno le decían todas esas cosas pero yo sí seguía pensando que lo iba a lograr soy una optimista de esas que no se cansa no hizo más que el optimismo creo Camila que es tu opción porque no sé si esto te pasó que yo llegué tres años después que tú tú fuiste una figura en Venezuela increíble y lo sigues siendo o sea uno no deja de ser eso tú eres parte del corazón de todos los venezolanos y nosotros hicimos nuestras carreras y tuvimos unas oportunidades increíbles y sí hicimos una conexión con un público con un país y tal no sé qué a mí me pasó por eso te lo quiero preguntar a ti que cuando llegué acá y empecé a buscar oportunidades me di cuenta que yo no sabía hacer un carrizo ay chamas yo no sabía hacer nada simplemente comunicar hablar presentar escribir un guión rematar un chiste un plan claro con mi experiencia erica tipo 11 que comencé a escribir guiones y tal no sé qué pero no te sé hacer una presentación en powerpoint una gente que no maneja excel una gente que el excel o sea quien le pone un nombre a un programa que se llama excel una gente que no sabe prender una cámara cállate por favor no lo sé hacer cosas normales que otras mujeres en empresas aprenden no sé estructura de proceso no sé esas cosas que se llaman nosotros no supimos hacer eso porque siempre en Venezuela se trabaja con un productor con un asistente con un escritor con un equipo que te acompaña diferente al reportero de acá que el reportero es el que escribe es el que edita y es el que lo saque al aire y le pone los gráficos prácticamente entonces para mí fue un shock reconocer que yo no sabía hacer nada o sea yo no tenía como otras amigas mías en la televisión que sabían habían producido teatro Ana María Simón por ejemplo había producido teatro era fotógrafa te cocinaba unos brócolis y no sé qué y ella estaba preparada para la guerra pero yo no yo no tenía idea mira yo una vez apliqué para trabajar en un puesto que se abrió en una radio aquí importante en la mañana y me dijeron mándame tu resumé y bueno y tengo una biografía estupenda escrita por mí con un demo exacto yo tengo pero una cosa el resumé es ciencia pana es ingeniería yo me senté a hacer un resumé estuve tres días sin pararme de esas sillas y tiene que ser de una hoja de una hoja en un cuadrito templates conseguí templates dibujitos letras cosas y además lo más fuerte no es eso Camila sino skills estudios técnicas publicistas nuevas profesiones mira yo te tengo un carisma mira ese carisma que te tengo yo claro en este momento me quiero reír pero en el momento fue muy frustrante no quedé en el trabajo quedó una locutora colombiana DJ que sabe manejar una consola de radio de arriba para abajo yo jamás aprendí a manejar una consola de radio y fue un encontronazo con la ignorancia porque dije si está bien ahí empieza los golpes de la autoestima que dicen ay pero todos ustedes se deprimen cuando ustedes emigran no es que te das cuenta que no tienen la preparación suficiente para sobrevivir en un país donde nadie te conoce y es que ahí vienen los cachetones ay ustedes les encanta de sufrir no es que no estoy preparada mi gente no estoy preparada y empiezas a eso fue me pasó a mí no sé si te voy a dar la palabra y empiezas tú para atrás será que yo soy buena en lo que hago será que yo era buena o es que estaba porque yo estaba y quedé porque quedé y empieza de verdad yo caí en un lugar como que coño yo de repente no soy tan buena de psiquiatra porque de psiquiatra yo te hago terapia yo después de pronto eso también pero todos pero porque además para tú demostrar lo que sabes hacer necesitas el micrófono al frente y si tú no llegas al micrófono porque no te están dando la oportunidad ¿cómo demuestra Camila que es buena? es así es difícil a mí me pasó a mí me pasó todo eso que a ti te pasó sentí todo eso pero de verdad en honor a la verdad yo nunca me deprimí por eso nunca sentí que no era buena o que no estaba preparada me di cuenta y me costó mucho dinero porque yo comencé el cuento que les estaba comenzando a contar hace unos minutos es que esa última entrevista en Telemundo me hizo darme cuenta que me había entrevistado por compromiso y que yo no lo iba a lograr en televisión y yo lloré desde Telemundo hasta mi casa en Kibisken lloré desconsoladamente y recuerdo cuando iba pasando por el parque de Kibisken que pensé yo voy a hacer mi propio canal yo voy a hacer mi plataforma digital yo voy a hacer mi canal de YouTube y yo voy a hacer mi propia cosa para demostrar lo que yo soy yo lo voy a hacer te buscaste tu espacio y gasté mucho dinero por eso que tú dices yo me acuerdo entonces la verdad la verdad es que no me sentí pero cuenta por qué gastaste dinero bueno porque contraté a camarógrafos espectaculares a gente que te iluminara a gente que te editara a gente que te ayudara a conseguir las locaciones porque uno no sabía hacer nada porque la verdad es que aquí como tú dices la gente está preparada para editar para hacer cualquier para todo así se forman acá entonces sí a mí me pegó esa parte gasté mucho dinero al principio de mi canal YouTube hasta que me di cuenta hasta que se me acabaron los reales básicamente así fue de verdad de verdad gasté mucho dinero mucho hasta que dije no yo no y además que para ganar dinero en YouTube hay que hacer tienes que tener muchos subscribers muchísimas vistas y fue allí cuando empecé a averiguar sobre las cámaras que podía comprar las luces ahí comenzó tu búsqueda allí comenzó mi búsqueda de contenido de todo y eso fue hace cinco años que podría llamarse que hace cinco años yo me destapé en el sentido de que decidí dejar atrás sin sentirme víctima ni de verdad nunca ni frustrada ni brava ni un poquito Camila no te lo juro que no por amor a Cristo apuete digo la verdad al contrario de hecho una de las cosas a mí se me acerca mucha gente a preguntarme y yo siempre digo que uno de los tips que me encanta compartir es no sentirte víctima ante los cambios cuando te atrapan así de sopetón lo que pasa es que honestamente Erika yo he vivido cosas tan duras en mi vida como el cierre Radio Caracas y otras más que de verdad bueno tus pérdidas familiares exacto a eso me refiero tu pérdida tu hermana haciendo pretigana que en esa época yo no te conocía ese sí fue así ahí sí me tuve que reinventar porque yo siempre digo que tú te reinventas y tienes que recomenzar tu vida cuando tienes un golpe bajo que te abre la tierra en dos y además te hundes que te cambia y en ese momento ver a mi hermanita de 18 años que se fue que nunca nos imaginamos que se iba a ir de un día para otro de una trombosis pulmonar porque me preguntan mucho cuando hablo de Valentina fue un caso así un caso en un millón de esos casos de estudio eso le pasó a mi hermana de 18 hija de dos médicos y yo tenía 25 y fue mi compañera de cuarto desde que desde que nació pues y entonces cuando Valentina se fue wow para mí eso fue como el vacío un pedazo de mí definitivamente murió yo creo que de ahí viene el optimismo loco que yo tengo yo te lo quería preguntar si de chiquita siempre fuiste así o fue en ese momento esas pérdidas que han marcado tu vida de chiquita siempre fui una niña feliz de verdad pese a todo lo que ya les he contado o que no tuve una de esas infancias con muchas cosas bueno es que tampoco había pasado nada malo tampoco no nada al contrario alegrías familia tuve una familia muy linda pero no tuve como lujos de ningún tipo en fin esa es la demostración de que esos lujos no te dan para nada la felicidad exactamente y como crees tu porque tu dices que esa fue tu primera reinvención o sea que consiste eso cuando te ocurre algo tan dramático la verdad es que siempre hay solo dos opciones siempre hay solo dos y escuchen bien porque yo he pasado el resto de mi vida desde hace 20 años que murió mi hermana compartiendo esto una es convertirte en una nube gris que arrastra a su paso toda la pena el dolor el resentimiento la rabia el rencor del mundo y la otra es transformar toda esa cosa profunda todo ese dolor en algo bonito para ser bien para ser feliz y yo siempre quise ser feliz yo sigo queriendo ser feliz pero es como dices tú realmente es una decisión Camila o sea es 100% las cosas que nos pasan no las podemos cambiar lo que nos ha pasado y lo que nos va a suceder en el futuro Dios nos proteja Dios nos ampare Dios mío Señor ay todos los días como me han pasado estas cosas porque después perdí a mi mamá de 61 años éramos 5 y ahorita somos 3 y también de manera inesperada inesperada de un aneurisma las cosas que nos pasan no las podemos cambiar la vida pasa y estas cosas suceden pero lo que sí podemos cambiar y es nuestra gran libertad es nuestra actitud la actitud con la cual afrontamos el dolor eso lo podemos cambiar y contra qué luchas tú todos los días o sea hay algo por esas pérdidas y por cosas de la vida por personalidad contra qué luchas a mí no me da miedo reinventarme recomenzar mudarme de país si mañana se me acaba si se acabó el tema de las carteras se acabó si cerraron la tienda en Quibiquín se cerró y la voy a abrir en otro lado y me voy para Hueto y me voy para aquí y regreso a Venezuela y me voy a mí nada me da miedo yo soy bastante atrevida y optimista pero a mí todo lo que tiene que ver con los temas de salud a mí me dan pánico y terror y ese es mi mayor miedo y contra eso lucho o sea que hace te vas para los médicos te revisas cosas que no tienes que eres hipocondríaca un poquito no, no uno puede llegar a pero sí, claro pero por supuesto el doctor Iván Mendoza cardiólogo de Venezuela por eso esa etapa ya la superé pero a mí me dan como unos sofocones ay un que tuque yo una cosa unas taquicardias unas arritmias yo estuve como nueve años medicada con ritmo norm para el corazón de verdad en serio y me atendía a Iván y un día yo llegué al consultor o sea yo me acuerdo el sofocón en momentos dado en un concierto y que me está dando algo me está dando algo y todavía me dan arritmias pero ya ni les paro de verdad ya ni les paro porque he aprendido pero fui a donde Iván Mendoza y él se sentó y ¿qué sientes? y le dije no siento esto siento que me va a morir me da rima me da taquicardia no sé qué ay Dios mío estoy hiperventilando bueno a cada rato en la emergencia como la tercera vez me dijo ¿qué sientes? entonces le conté y agarró un artículo y leí y lo tapó tapó el título y me dijo de estos síntomas ¿cuáles tienes? y eran todos los que yo tenía sudoraciones bromas hiperventilación sentimiento de que te vas a morir etcétera y al final ¿qué tienes? le dije doctor tengo todo de eso te lo tengo todo le quitó la tapita al título y era ataque de pánico y fue así como yo me enteré que tenía mi ataque de pánico cuando entras en conciencia volvemos a lo mismo la vida es toda una decisión de saber y de reconocer lo que tienes y lo que eres y nada yo reconocí que tenía eso ¿el momento de las carteras cuando llegó Camila? aquí va el tip para las personas los hombres y mujeres que se quieran reinventar el aditivo fundamental para la reinvención siento que es la pasión cuando tú sientes pasión por algo cuando a ti te gusta algo cuando tienes amor por algo hay más probabilidades de que te vaya bien y a mí me encantan como muchas mujeres las carteras si bien me metí en el negocio más complicado porque las carteras primero no son sencillas de hacer estructurar una cartera es dificilísimo para que no se rompa el asa me ha tocado aprender muchísimo sobre el negocio la competencia que hay también enorme además la cartera es un símbolo como de estatus y a la gente como que le cuesta tener una cartera de una marca que no son las marcas que reconocemos y que la gente compra generalmente además yo me fui a Italia porque quería la verdad yo quería ser en China al principio pero soy tan perfeccionista pedí muchas muestras y ninguna me satisfizo entonces al final dije nada me voy a Italia a través de una amiga que habla perfecto italiano le escribimos a 30 fábricas de esas 30 respondieron 15 de esas 15 escogimos 10 y me fui 15 días a Italia recorrí las 10 fábricas y así fue que comenzó todo y por eso la respuesta a tu pregunta es comenzó todo de la pasión el negocio ha ido ha ido creciendo porque mi abuelo fueron las carteras primero fueron las carteras y ahí hay por ayudar a un amigo yo contraté un lugar empecé mi casa y después que estaba en mi casa que mi casa olía a carteras toda la casa que tenía como dos racks y una persona que me ayudaba las vendía después me di cuenta que me quedaba chiquita además no podía recibir a seguidoras que era gente que no lo conocía por Amazon las vendimos hace poco pero no me fue bien en Amazon entonces por eso creé como mi propia plataforma las vendía por Instagram a mis seguidoras y luego cuando la casa me quedó chiquita alquilé en Keybiscay algo que yo le llamaba el showroom un espacio chiquitito y ahí puse las carteras y tenía que pagar esa renta y Dios me protegió tanto de verdad que Dios es maravilloso Polito había venido y había traído Polito el artista plástico venezolano había traído unas obras de arte y se regresaba a Venezuela y le habían quedado y me dice Cami yo tengo estas obras de arte te las puedo dejar tú tienes este espacio yo tenía solo una pared con mis carteras y bueno a ver si tú las vendes y yo que de verdad se me da fácil la venta porque siento pasión a mí me encantan las obras de Polito y a quién no yo empecé a hacer unas historias y en una o dos semanas le había vendido todas las obras de arte allí me di cuenta porque también es la pasión pero también hay que tener el sentido de la oportunidad cuando uno va a emprender ahí me di cuenta que había en mis seguidoras y en mi vehículo y en mi canal había una posibilidad de hacer negocio y luego y luego llamé a Valery Swimwear las leggings y después los sostenes de Suki Coin que me encantaban o sea te diste cuenta que tenías que vender otras cosas porque vendiendo carteras tenías que pagar la renta no mantenía la renta vendiendo porque en ese momento no vendía carteras todos los días hoy sí gracias a ustedes qué bueno ay y a ti y a ti no gracias a mi seguidora y de todo el esfuerzo que haces sí pero no pero de verdad yo he evidenciado unas demostraciones de amor así de gente que entra a mi tienda con carteras de super marcas de todas las marcas que todos amamos y dicen voy a comprar una cartera tuya porque te admiro porque te quiero porque eres venezolana muchas venezolanas la mayoría de hecho el reto es ir conquistando otros mercados claro y gracias a Dios un lugar donde puedas aprovechar llegar a otros mercados tengo muchas seguidoras y muchas compradoras panameñas muchas en España también pero qué es lo más difícil de emprender todo gracias no de verdad no les no les quiero mentir para mí ha sido todo yo trabajo 15 horas diarias yo llego a la casa imagínense que llego y no tengo ganas de hablar imagínense cómo estaré eso es historia va historia viene historia va historia viene es cansón y ha sido muy difícil especialmente la parte de la organización del negocio abogados las creaciones de las compañías pago de impuestos además uno está en este país tan agradecido que la única forma de de verdad estar bien es haciendo las cosas como es por el por el camino del bien y con las leyes como son tú dices mucho en tus historias que ese es como tu programa de televisión lo es correcto ¿cuáles son esas historias que no salen? ah no 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 ¿qué pasa? ah no 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 ¿qué pasa en esos momentos donde no salen? ¿qué pasa en la vida de Camila? porque uno tiene la sensación de que compartes mucho pero también hay una parte tuya que obviamente no compartes ¿qué pasa en esas historias? yo hablo y comparto las cosas con las cuales yo me siento cómoda cuando tú hablas de más luego las palabras no las puedes recoger y hay cosas que a mí no me interesa saber la opinión de los demás punto de verdad perdón si soy muy ruda diciéndolo pero es así les tengo que decir la verdad cosas relacionadas con la crianza de mis hijas a mí no me importa saber más allá de lo que piense mi esposo obviamente Panchi que comparte la crianza en alguna que otra oportunidad para intimidad para cosas íntimas he llamado a mi papá a mi hermano que son personas que obviamente son las que más me quieren en el mundo y les pregunto qué hacer de resto más nada entonces yo no comparto la mayor parte de mi vida lo que pasa es que hablo mucho hago 250 historias pero pero es la parte más chiquita de mi vida yo voy al médico con mis hijas todo el tiempo yo he tenido infinitos problemas de todo tipo que no he compartido porque no he querido y no los compartiré ¿cuál es tu parte insoportable de mamá? chama la tienes identificada yo la tengo clarísima claro pego unos gritos ensordecedores de gorila yo también esas son las historias que ustedes no ven ni verán jamás exacto tú no tienes idea de los gritos que yo pego que panchi y que te hace pegar los gritos uy todo soy muy gritona soy muy gritona es que hay muchas cosas por eso te digo que yo no comparto de verdad que en mi casa la disciplina la pone panchi panchi se para y las niñas salen corriendo pero mira Camila después de tanto ¿cuántos años llevas aquí? voy a cumplir 10 wow bastante 10 años que son bastantes varias reinvenciones pérdidas nuevos negocios emprendimientos que van a crecer nuevos amigos tú tienes una cantidad de nuevos amigos una nueva vida ¿a ti todavía te quedan ganas de hacer televisión? 100% wow fíjense que la gente cree que que como me ven como pez en el agua haciendo lo que hago y de verdad me ha ido bien con la línea de carteras no tengo palabras para agradecerles ha sido nunca me imaginé que el éxito de las carteras iba a ser tal de verdad me ha ido muy muy bien y estoy profundamente agradecida con mis seguidores por eso y con la tienda también la gente cree que eso es lo que que ya que pasó no si el día de mañana a mí me llama un canal de televisión que a mí me guste para hacer un programa porque esa es la cosa de la edad ya el año la semana que viene cumplo 44 años y ya para volver a hacer televisión tiene que ser realmente algo que de verdad me guste volvemos al tema de la pasión que está trillado pero no importa yo soy una soy escorpiona soy apasionada y nada que donde no esté involucrada la pasión para mí es apetecible no existe porque no de hecho yo soy de las personas que no hace cumplidos he aprendido y ha sido liberador he aprendido a esta edad decir que no que delicia y decir no porque no quiero porque no me siento cómoda porque no me gusta porque no me atrae con amor porque no me identifico porque no me representa eso que me estás invitando a hacer porque estoy cansada me ha tocado mucho decir pero entonces me lleva a apreciarte la pregunta porque muchas dicen hace pocos días recibí un mensaje directo donde una muchacha me dice Erika no sabes cómo disfruto tu podcast lo que me ha ayudado pero con el tiempo me empezó a dar el efecto contrario empezó a deprimirme quizás era algo que ya estaba ahí pero empecé a sentirme mal empecé a ver a todas las que estaban conversando contigo cómo han logrado cosas cómo han logrado superar cosas vi momentos y yo no cada vez me sentí mal y te tuve que dejar de ver y me pareció bonito el mensaje porque fue muy sincero y a veces de verdad uno para reinventarse uno tiene que callar todo lo que está alrededor y escucharse uno mismo o sea yo entendí pero lo que ella no sabe que está errada es que muchas de las que se han sentado aquí lo han logrado aquí lo que estamos es dándole total exacto entonces mi pregunta tú tú estás donde quieres estar o sea tú has logrado hasta donde quieres llegar no para nada yo trabajo 15 horas diarias porque yo es eso tengo ay no tienes idea de los sueños que tengo hoy no tienes idea pero son grandiosos pero por un tema de cábala no los voy a compartir pero dentro de poco se los voy a compartir porque es un sueño realizado y sigo trabajando el tema de la televisión para ser honestísima ya no hoy o sea ya no estoy como estaba hace 5 o 6 años que se veía que BP estaba en uno de estos canales para poder tocar las puertas ya no lo hago porque ya siento que que ha sido capaz de montar un negocio que ha sido capaz de ser exitosa y siento que estoy expuesta tanto como para que ellos sepan que uno está allí además somos amigas de toda la gente que trabaja en televisión la gente sabe siempre lo digo yo volvería a hacer televisión feliz porque de verdad lo que más me gusta hacer y lo que me aparta del mundo y lo que me enloquece y lo que me apasiona y lo que realmente me siento como pez en el agua es la televisión eso es una realidad pero no sientes Camila que si vuelves a hacer televisión esa televisión también cambió esa televisión no va a ser la misma que tú hiciste hace 10 años pero yo no he cambiado yo soy la misma mujer tú no sientes que eres la tú no sientes que has cambiado obviamente he cambiado muchísimo porque estoy más madura físicamente soy otra pero yo tengo la misma esencia que mañana a mí me dan un programa por ejemplo de concursos que sería el sueño de mi vida y yo voy a pegar gritos voy a cantar me voy a subir en el escenario voy a agarrar el tipo del del público y lo voy a atraer yo voy a hacer lo mismo que yo hacía mis 20 años porque yo soy la misma pero en respuesta a tu pregunta volvería a hacer televisión y creo que si hiciese un programa como Aprieta y Gana sería muy parecido ¿tú te acuerdas de mí haciendo Aprieta y Gana? sí, no y puedo entender que va a ser parecido palo, palo, palo bonito palo sí, sí, sí es verdad y sigue siendo la misma y entraría yo mira por ese estudio cantando con ese micrófono sin pena alguna y daría la vuelta y me meto en el público y salgo y le hablo al tipo y al otro y al otro yo sería la misma y seguro que sí te lo creo completamente quizá me estoy reflejando y digo no pero me daría la espada jamás sería la misma yo haría algo completamente diferente o sea por eso a mí me hace ruido pero es verdad porque tú tienes la misma esencia yo te veo en los stories te veo en tu vida y sigues siendo la misma mujer yo también bueno yo obviamente no es que he cambiado y ahora me llevaron los extraterrestres y soy otra pero no sé yo no sé tengo otra curiosidad quiero hablar otras cosas me cansé de a lo mejor es porque tú yo estoy comparando programas de entretenimiento de shows de concursos obviamente también quiero hablar otras cosas pero es que mis shows normalmente eran de concursos entonces yo pienso cuando tú me dices volverías a hacer televisión yo me imagino en un programa por ejemplo como Don Francisco ay me encantaría pero eso ya no existe bueno pero yo soy una soñadora a lo mejor un día mi 60 como Don Francisco y yo canto y hago la cosa y bueno o sea yo sí de verdad sí me sentiría como pez en el agua haciendo ese tipo de programa lo que pasa es que tú hacías como ni tan tarde era como otro género distinto y bueno y tal vez allí sí nuestra edad y eso hace cambian los temas sí cambian los temas antes de terminar que hemos aprendido mucho de ti de tu vida de cómo ves las cosas y cómo te has transformado a lo largo del tiempo pero qué arte mantenerse siendo igual con las pérdidas yo perdí a mi abuela hace poco y hablamos y tuve una situación con mi mamá y te llamé y yo no entiendo cómo tú sigues siendo tan bonita después de todo lo que te ha pasado pero es que has sobrevivido dos pérdidas o sea perder a esa gente que no he contado porque me han pasado otras cosas que no he contado también las puedes contar no, no yo te contaba a ti por teléfono un día te decía me siento como huérfana estoy vacía ¿quién me cuida? o sea ¿quién soy? yo no quiero ser grande y eres un ejemplo ¿sabes? por eso te llamé y te llamé y te dije ayúdame porque no sé qué sentir no sé cómo actuar y tú con esa paciencia con ánimo bueno mira a mi mamá le pasó esto entonces a ella fíjate ella no salió al quirófano yo pero por favor porque no pero esos momentos obviamente yo los viví como con lágrimas con tristeza con desesperación con pastillas con psiquiatra como ya conté anteriormente pero esos momentos me construyeron para la mujer que soy hoy en día y como te dije hace un ratico cuando tú vives una pérdida tan profunda que impacta tu vida de forma tan grave dramática la decisión debe ser convertirte en luz para tapar tanta oscuridad es que al final la respuesta que te tengo en el corazón es esa es como que yo le he dicho a mi hermano muchas veces le he dicho Fran coño nosotros no merecemos ser felices se lo he dicho cuando nuestros momentos bajos y de tristeza yo le he dicho nosotros no merecemos ser felices entonces es la búsqueda de la felicidad pese a cualquier cosa y es tratar de convertir esa oscuridad en luz y yo también tengo mis momentos de oscuridad y de tristeza y de llanto de llorar la noche entera y de no salir en las historias como te decía esos momentos yo no los comparto porque son unos momentos muy para mí para reflexionar para llorar para llorar para llorar pero en conclusión porque yo también hablo mucho siento que que nosotros tenemos la posibilidad de transformar nuestras emociones de negativas a positivas con el solo hecho de decidirlo y te repito he vivido muchas otras cosas que no he contado y las he superado las he superado porque he querido superarlas porque quiero ser feliz porque vine a esta tierra a ser feliz porque no lo merezco yo lo merecemos todos cuando eres una persona buena de valores de familia todos merecemos ser felices yo creo que mostrarte vulnerable es parte del camino conocer tan joven la fragilidad de la vida también me ayudó muchísimo claro te preparó me preparó que ojalá no te hubiera preparado nunca no es que uno quiera elegir eso porque aparte yo siempre también pienso en eso yo siempre fui una niña alegre ¿por qué me pasó eso? ¿sabes que hay gente que tienen como una personalidad muy gris muy triste y le pasan esas cosas y la gente cambia por completo se transforma completamente pero yo no yo siempre fui una niña alegre y de repente me pasa esto con Valentina y luego vivía mi mamá vi a mi mamá 20 años sufrir la muerte de su hija y luego a mi papá le dio cáncer mi papá tiene una personalidad o yo tengo una personalidad muy parecida a la de mi papá mi papá se curó y yo nunca voy a olvidar que cuando yo me enteré que mi papá tenía cáncer yo agarré un avión y me fui para Barquisimeto y yo lloraba y mi papá me fue a buscar el aeropuerto abrió la puerta del carro yo lo abracé llorando y mi papá me dice mira Camilita vos tranquila vos tranquila que esto lo vamos a pelear y yo voy a morir viviendo pero jamás voy a vivir muriendo y esas palabras esa enseñanza de mi papá ha marcado mi vida en positivo y las ganas yo quiero con todo lo que has aprendido a ver si puedes resumir tú me habías preguntado hace un rato que cuáles eran mis defectos no, no, no pero resumir no, no resumir en buen sentido porque sé que es difícil porque has aprendido muchísimo y has tocado vivir muchas cosas a lo largo de tu vida y preguntarte tres tips para reinventarse yo sé que es poquito para ti bueno pero a nosotros nos va a aportar mucho bueno el primero es no sentirte víctima sentir que ese momento desagradable que estás viviendo más allá de ser una caída es una oportunidad para ser mejor y para conseguir algo que ni siquiera imaginas que puedes llegar a alcanzar lo segundo es buscar algo por lo cual sientas pasión pasión esas cosas que te gustan hay gente que le cuesta conseguir algo que le dé pasión pero siempre si hurgas bien adentro es difícil porque eso decir y lo he tenido el feedback como que busca tu pasión no sé cuál es pero siempre hay algo que te gusta un poquito más claro lo que pasa es que tienes que poner la lupa exacto tienes que estar quizás más atento a las cosas que te pasan a diario y que te gustan pero sí es difícil conseguir la pasión o sea lo que quiero decir es que si no la consiguen está bien que no la consigan porque claro no tiene toda la razón sí hay gente que le cuesta más que otra pero ponga la lupa vean esas cosas que hacen que tu corazón galope sin parar esas cosas que hacen que cuando te levantes en la mañana quieras ir a hacer algo eso es un poquito de pasión y el tercer tip para reinventarte es lo que les comenté hace una hora es cambiar lo único que realmente puedes cambiar que es tu actitud ante las cosas no eres una no debes convertirte en una nube gris que va arrastrando a su paso toda la pena tienes que meterle actitud garra fuerza corazón y cinco cosas súper importantes trabajo 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 y trabajo sin miedo sin miedo no les de miedo el trabajo trabajen mañana tarde y noche duerman lo que pueden dormir pero trabajen incansablemente Camila gracias por venir de verdad tenía muchas ganas de conversar esto fue en defensa propia grabado en los espacios de WeWork producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes con música original de Pararrayos Estudios recuerden suscribirse y recomendar el podcast yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio hasta luego